¿Recuerdas este sonido? Seguramente te habrán venido recuerdos a la niñez de cuando te quitabas las zapatillas de deporte. Y es que en este vídeo os quería hablar acerca de las tintas adhesivas que podréis utilizar una y otra vez y que además son muy útil para el coche y para la casa. ¿Quieres ver las aplicaciones disponibles? Pues atento a este vídeo. Hola a todos, como podéis ver la empresa Vloben me ha enviado un paquete con distintos tipos de cintas adhesivas que os puedo asegurar son de muy buena calidad y agarran bien. Y no lo digo yo, si nos vamos al portal Fergleich.org, una página alemana donde se analizan todos los productos, podemos ver que esta marca está entre las mejores y además es la más económica. Y están disponibles en varios tamaños, con un ancho de 2, 3 o 5 centímetros e igualmente en distintos tamaños de largo, 3, 5 y hasta 20 metros. Además que dependiendo para lo que vayamos a usarla, podemos elegir entre el color negro y el blanco. Recordar que es muy importante que antes de poner las dos partes en contacto, dejemos que el adhesivo seque durante 24 horas. De esta manera no se despegará. Podemos utilizar el color negro para el coche o el color blanco para la casa. Es una alternativa a clavar, atornillar o a utilizar adhesivos fijos. Veamos las aplicaciones. Un problema que he tenido hasta que he utilizado esta cinta es el tema de la alfombrilla. Como veis, las alfombrillas sí están sujetas por la parte trasera a los enganches que tiene, pero lo que es la parte izquierda queda un poco sobresalida y roza cuando piso el embrague. Con dos trozos de cinta adhesiva de doble cara, de esta que estamos viendo aquí, se solucionaría porque se adhiere bastante bien a lo que es la superficie del vehículo y también a la superficie de la alfombra. Para ello, pegamos ambas tiras una contra la otra, colocamos la alfombra exactamente en la posición que queramos y la achuchamos y mantenemos un poco durante un tiempo hasta que agarre bien y quede fija. Os puedo asegurar de que esto se mantiene bien y, como veis, ya no roza el pedal, cosa que si antes pulsábamos igualmente, pues rozábamos con la alfombra y era un poquito molesto. Otra utilidad muy buena que le he encontrado a esto en el coche es para poder agarrar las cosas. Como bien sabéis, los coches suelen tener o lo bien el suelo o la parte lateral a tercio pelada, con lo cual una tira adhesiva de este tipo agarraría perfectamente. Por ejemplo, el kit antipinchazos o las pinzas del coche para arrancar se deslizan de lado a lado en el maletero cada vez que haga una curva, sin embargo, pues el botiquín, como estamos viendo aquí, los triángulos que vienen, pues no se mueven absolutamente nada. Con esto, esto se soluciona. Y si tenéis una pequeña lámpara que queráis colocar en distintas partes del coche, igualmente podemos colocar un trocito de cinta y de esta forma retirarla en cualquier momento. Un problema que todos tenemos es que los cables estén desparcidos por la casa y que estén todos muy desordenados. Para ello, cogemos dos trozos, uno que es la cara que pega y la otra la cara que se pega, medimos una parte, como aquí por ejemplo, la mesa y dejamos un poquito de margen. Pegamos ambas tiras, una contra la otra, y de esta forma podemos coger todos los cables y unirnos a la mesa. De esta forma tendremos todos los cables unidos en una esquina y no tendremos más cables por aquí por medio. El mando de la luz es algo que siempre se suele acabar perdiendo, por lo que es una buena solución aplicar un poco aquí. y dejarlo pegado en el mueble que tenemos junto a la mesita de noche. Un trocito aquí, otro en el mueble, y no se vuelva a perder seguro. Además, desde aquí también lo podemos controlar. Cojines del sillón que resbalan. En este caso bastará con un poquito del rollo más grueso. Y listo, y si algún día queremos lavarlo, no habrá problemas, podemos despegarlo y ponerlo otro trozo en otro momento. Algo muy habitual en casa es que las alfombras deslizan. Con cuatro trocitos arreglamos esto. De esta forma ya no desliza. Lo bueno de este adhesivo es que no deja residuos, por si si alguna vez lo queréis quitar, no dejaréis marca, y si queda algo le podéis dar con un poquito de alcohol. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Y a ti qué otras cosas se te ocurren que podríamos hacer con esto? Déjamelo escrito en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete y compártelo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.